Hola querido Pisces, bienvenido a tu lectura semanal. Hoy quiero presentarte las previsiones que serán válidas para esta semana. Pisces, también te recuerdo que esta lectura es válida para todos aquellos que tenéis la luna y el sol o el ascendente en ese signo zodiacal. Si sigues a alguien del signo Pisces, te doy la bienvenida. Así como puedes ver, la lectura no tiene una fecha. En específico, esto quiere decir que el día o el momento en cual tú entres, será que Dios, el universo, tiene un mensaje importante para ti. Querido Pisces, disculpa la demora de esta semana de los videos. Ya estoy aquí contigo. Vamos a mirar juntos tu energía a través de las tartas del tarot de lema. Vamos a ver también todo absolutamente que es lo que vendrá a tu persona en esta semana. Vamos a ver, Pisces, siento de que aquí presente el mazo. Está completamente listo, preparado. Y ahora vamos a sacar tus primeros mensajes. Muy bien, Pisces, comenzamos con tu primera carta, que en este caso sería justamente la primera energía con cual empiezas esta semana. Dos de pentáculos para ti es la primera vibración con cual estás comenzando esta semana. La energía de los pentáculos te conecta directo a la vibración a través del elemento tierra. Algunos podéis tener un contacto con los siguientes signos de tierra. Sale muy fuerte Tauro o muy fuerte signo Virgo para algunos de ustedes. Número dos, en este caso, puede representar para algunos de ustedes a estar conectado de directo hacia dos posibilidades. O que tú ahora mismo Pisces también al que tengas justamente varias posibilidades en tu vida. Y a tener justamente esta necesidad de tener que tomar una decisión real. En el dos de pentáculos tienes el símbolo común del infinito que te conecta a las múltiples posibilidades. Y esto quiere decir que también el tiempo ahora mismo te favorece muchísimo. Observa con atención tu presencia a través del Rey de Copas. Después, muy fuerte para ti, Rey de Bastos. La presencia de los dos Reyes para nuestro Río Pisces. Fuerza. Una actividad muy intensa desde varios puntos de vista. Tenemos aquí una vibración muy alta que se conecta con tus signos de Akal. Que sería en este caso la presencia del Rey de Copas. Y después, muy fuerte para ti, Pisces, el Rey de Bastos. Vamos a tomar estas dos energías a por separado. A que podamos justamente transmitir los mensajes exactamente como los siento y como los percibo. Rey de Copas, en este caso para nuestro Crédito Pisces, nos está dando una profunda indicación de esta etapa de sanación. En cual actualmente te encuentras tú como ser humano. El Rey de Copas nos habla de sentimientos, de amor, de luz, de mucha, mucha creatividad. Después, la conexión con la cual tú vibras muy alto. En este caso, Rey de Bastos. Gran vibración a través del elemento tierra. Y a través del elemento fuego. Porque este basto representa esta dirección que tú vas a elegir, a tomar en el próximo futuro. La que hace a que justamente tú puedas establecer mejor la trayectoria, o más bien, Pisces, la dirección de tu vida. Yo siento muy fuerte de que todo lo que tú vas a hacer en el próximo futuro, primeramente se transmite de que vas a actuar según la inspiración que tú vayas a tener. Solo que tú permites a quien puedas captar toda la información posible. Vas a saber, vas a saber, a usar la información como un gran propósito, como un gran sosteño. Porque si tienes en tu lectura la presencia de los dos Reyes, está muy claro de que en la fase de tu vida, en cuanto te encuentras, está muy claro de que el tarot nos dice que es una muy grande desde varios puntos de vista. Gran sacerdote, carta número 5, la presencia poderosa a través, común, que el signo Tauro. Porque esta carta viene primeramente representada por este signo Tauro. Pero recuerda una cosa muy importante, Pisces, si los signos no resuenan, ve tomando solamente y exclusivamente los mensajes de lo que, por supuesto, el gran sacerdote te quiera transmitir más en este periodo. Es un arcano mayor, súper poderoso, así como tú puedes ver. Siguiente energía para ti, aje de copas a continuación. Y otra carta que tiene una vibración muy alta hacia tu persona es el cuadro de Pentáculos. Podemos ver, siento muy fuerte de que tu vibración en esta semana es muy grande, Pisces. El gran sacerdote, en este caso, nos habla de cambios. Y, por supuesto, de pasos que tú los vas a hacer en el próximo futuro. De esta capacidad de conectar con esta gran sabiduría interior al que uno pueda poner en práctica todo lo que ya hasta este punto conoce, su experiencia. Y también siento y te siento, Pisces, con esta receptividad también de escuchar consejos, palabras, personas que te puedan inspirar o una persona incluso en cual tú puedas confiar. Esta es una de las cartas que me dice para signo, Pisces, tu fe es muy grande y, de hecho, nunca la perdiste. De hecho, esta energía dice, tu propia fe te llevará hacia el escopo que tú más deseas. Porque yo siento de que ya esta lectura me está transmitiendo de que el nivel de crecimiento, de desarrollo, del modo como tú estás comenzando a sentir y, sobre todo, a ver las cosas están muy transformadas en tu vida, Pisces. Pájale copas es la carta que nos habla de cómo vas a pasar el tiempo viviendo cada uno de esos momentos. Estar en la máxima concentración posible. Vibrar muy alto a través de esas personas que tú tanto deseas a tener justamente en la vida. Esta vibración se refiere justamente a un nuevo comienzo, a la paz, a la reconciliación, a la disponibilidad de un ser humano para dejar justamente a entrar también nuevas energías en su vida. Y después tenemos aquí muy fuerte el cuatro de Pentáculos para ti, carta que justamente dice, Estabilidad, crecimiento, desarrollo, la materialización de todas las cosas. Aquí tenemos una persona que está protegiendo su futuro, está pensando en su presente, está protegiendo su futuro. Y está, algunos de ustedes, podéis comenzar en ahorrar, ahorrar dinero, en pensar en las inversiones, en pensar en cómo vas a saber justamente gestionar todas tus ganancias. O todo lo que a ti, como sea, porque el dos de Pentáculos está muy claro de que se refiere también a eso, ya que sale como primer carta para Pisces. Porque Pisces lo sabe de que no todo en la vida es divertimiento, ¿no? No todo en la vida representa viajes y placeres. Hay cosas o hay momentos que también uno hace esto, pero no sé, es como que te veo con esta seriedad. Te veo con nuestros reyes, te veo con esta propuesta, te veo con esta situación que te permite comunque a crecer, a desarrollarte como ser humano. La carta de la luna para nuestro que do Pisces, conexión muy importante con tu signo zodiacal y también con un signo muy fuerte cáncer para algunos de ustedes. Después, entramos ya con la presencia a través del tres de bastos. Esta es una carta que nos presenta cuáles van a ser tus pasos, el modo como tú vas a avanzar a partir de ahora en tu vida. Y ahora Pisces sale la presencia de la reina de copas. Esta es la última carta y, por supuesto, sabemos perfectamente bien de que aquí tenemos también la presencia del rey de copas. Ocurre algo seguramente en el plan personal porque si tenemos tanto la presencia del rey de copas como la presencia poderosa a través de la reina de copas, En este caso podemos observar mucha comprensión, gran entendimiento, siempre con esta vibración tan alta de llegar en este importante escopo de tu vida con la persona más deseada o con lo que más tú puedas desear. En la vida, observamos estas dos vibraciones increíbles para nuestro querido Pisces. Primero, vamos a tener que transmitir los mensajes de lo que justamente llegan con la luna, que es en este caso un arcano mayor. La luna es y representa común el satélite de la noche en el sentido de que nos ilumina las noches, la luna. Y la luna también trae el crecimiento, el desarrollo, las transformaciones a cada 28 días, cada mes, pasa por las mismas fases y pasa por las mismas etapas. Y está claro de que ahora mismo para Pisces, la luna en este caso representa de que el escopo más grande que tú vas a poder tener en el próximo futuro es saber usar de una forma correcta todo aquello que vibra en tu interior, tu gran intuición. La carta de la luna se refiere a este portal, a esta vibración, a esta energía que tú sabrás común que abrir en el próximo futuro, siempre con el tres de bastos. Y en este caso tenemos para ti las nuevas expectativas a través de un futuro cercano mucho más luminoso. Ahí vemos mucha, mucha luz, todo aquello que se acerca a tu vida. ¿Ves? Nada. 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 Gracias por ver el video.